Pero esperaos porque si creíais que lo habíais visto u oído todo con el tema de J. Jordi, ya os digo yo que no. Porque ayer efectivamente le preguntaron también en el chiringuito por las predicciones a nivel de la temporada. Es decir, quién cree que va a ganar la Champions, quién cree que va a ganar la Liga, quién cree que va a ganar la Copa, quién va a ser la decepción. Y bueno, pues es que tenía que compartirlo porque es que no podía pasarlo por alto. Y es que cada vez que lo veo me derrito. Campeón de Copa, el Barcelona. Campeón de Liga, el Barcelona. Campeón de Champions, el Barcelona. Equipo de Revelación, el Girona. Balón de Oro Rodri y decepción el Real Madrid. O sea, a ver, normalmente yo entiendo que el chiringuito tiene que dar un poquito de espectáculo y de morbo y de todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero claro, llegar a este punto de infamia en el que ya estás haciendo el ridículo y haces todo este tipo de cosas por llamar la atención, no te hace ningún gran favor. O sea, por ejemplo, el otro día cuando escuché a Kim Domènech recuperé mi esperanza en la humanidad. En que efectivamente todavía queden culés por ahí en los medios tradicionales que realmente no sean fanáticos. Que ya os digo que ahora está habiendo un cambio de paradigma total de la prensa culé porque estoy viendo cada vez, por cierto, y esto no me pongo serio, no J. Jordi que no es motivo de seriedad ninguno. Pero estoy viendo cada día más periodistas culés que se están pasando al lado de la crítica. Por ejemplo, ayer vi también a David Bernabéu criticando no el tema de los fichajes de Nico Williams, sino el tema de no poder inscribir después de todas las promesas que se han hecho. Gerard Romero el otro día lo visteis una rajada monumental, ¿vale? O sea, digamos que el barco de Guijarro cada vez está teniendo más tripulantes y lógicamente creo que se lo ha ganado. Porque Guijarro ha sido el primero en llevarse todas las hostias del mundo literal desde hace más de año y medio, dos años, que viene criticando que lo de Laporta es desde luego auténtico humazo. Y en este sentido creo que se merece todo el crédito del mundo porque ahora cada vez más periodistas están saltando ya. Sea por lo que sea, incluso youtubers, he visto a Mancuer, he visto a Adrien Sánchez criticando tal. O sea, de alguna manera te das cuenta de que están despertando, ¿vale? De que están despertando y se están dando cuenta que obviamente la cosa tiene mala pinta. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver en qué queda todo, vamos a ver qué pasa y si efectivamente ahí lo hay, pues vamos a ver.